Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más Hace mucho tiempo que no hago un terminados así, cara a cara, face to face Pero bueno, como he hecho otro vídeo y ya estoy aquí puesta, pues digo, venga, vamos allá Así que comenzamos Tengo mucho frío Bueno, deciros que antes de empezar el vídeo, que es que me estoy aquí con la bata manta calentando un poquito Porque hace fresco, hoy hace un día muy nublado Así que nada, antes de empezar el vídeo quería deciros que os va a salir por aquí por pantalla Ya lo estáis viendo, el aspirador F10 de ProScenic Que en alguna ocasión me habéis preguntado que cómo funciona, que qué tal va, si me gusta, si no me gusta Tenéis un vídeo en el que os hago la demostración, os hago el unboxing y todo esto, ¿vale? De todas formas, os lo dejo por aquí en forma de reel Para deciros que ahora mismo está en oferta y va a estar unos cuantos días Así que os dejo por abajo el enlace por si queréis ir a echar un vistacillo Porque de verdad que merece la pena Así que nada, ya os digo Limpia, vamos, más que un aspirador normal Si se os cae cualquier cosa de líquido o un huevo que cuesta mucho de recoger Con la F10 de ProScenic es que no tenéis ningún problema Porque eso se lo lleva todo Ya sabéis que tiene dos tanques, uno de agua limpia y otro de agua sucia Así que nada, yo os invito a que vayáis a ver el vídeo donde hago el unboxing Y lo explico absolutamente todo Pero que sepáis que está en oferta Y yo si fuera tú, no me lo perdería Y ahora sí, me quito esto y empezamos Vale, voy a ver si voy rápido y no me enrollo Porque se me está acabando la batería De la cámara Hoy no estoy grabando con el móvil, estoy con la cámara Por eso he aprovechado y digo, venga, vamos a hacerlo así Así que vamos rápido y al lío Bueno, os voy a ir enseñando los productos Desodorante de avena de Mercadona Sabéis que es uno de los favoritos en casa Así que es un sí rotundo, lo volvería a comprar Porque además es que nos encanta Vale, por aquí me sale este gel de lavavajillas Que es de la marca Clean Tech o Clean Tech Sabéis que hice un sorteito y demás Que me mandaron unos cuantos productos para probar Y la verdad es que estoy encantada Hace bastante espumita, limpia muy bien Así que también os lo recomiendo 100% Vale, vamos con algo que ni fu ni fa Y seguramente no volveré a comprar Primero por el precio y segundo Porque tampoco es que haya notado yo aquí Una gran, sabéis, ¿no? Eso de, wow, que bien limpia Pues tampoco Es uno más Pero, pues es caro también Y es este de aquí Ten multiusos Que sí, me sirve para todo Pero bueno, ya sabéis que yo soy un poco especialita Y para los multiusos Estos que sirven para todo Tampoco me usan para todo Así que Está bien, sí Lo volveré a comprar, no Bueno En este Vídeo de Al Campo por un euro También estaba Pero no lo compré En el anterior La anterior vez, sí Y es esta lejía De la marca Lavandera La marca Lavandera me gusta muchísimo O sea, la antigua Lavandera Me gusta mucho Pero sabéis que yo odio la alergia ¿Por qué lo compraste entonces, Miriam? Pues mira Pues para probar Para ver si Pero no No Es que yo con el olor a alergia no puedo Tengo alergia De esta que dicen respiratoria O sea Por los alérgenos que se respiran Polvo, polen, etc Y es que con la alergia y el amoníaco No puedo Pero esta llevaba limón Y pensé Oye, mira, para el baño Pues ni con esas ¿Vale? Así que lo siento La antigua Lavandera muy bueno Pero la lejía no Más cositas que tengo por aquí Esto no se ha terminado Pero es una súper mega recomendación Me encanta Y va loca por probarlo Y ahora ha sido el momento Y es esta Colonia de Zara Que tiene el La ese ¿Cómo se dice? La equivalencia a una de Chanel Ahora mismo no sé deciros Ya os lo pondré por aquí En una fotito Los 100 mililitros Estos de 100 90 Cuesta 10 y pico Mira, lo tengo aquí marcado todavía Pero es que huele Esto huele maravilla pura Y es de Zara Así que Si os gusta esa colonia Pues sí Que yo la había olido antes Pues no Pero No sé Me gusta ¿Vale? Un sí rotundo Es el oxígeno activo Me da igual que marca Mercadona Agerul La marca esta Chup Que es de Carrefour O una que venden en Carrefour Me da un poquito Igual la marca ¿Vale? Sí que es cierto Que hay algunos que pone Con higienizante Y otros que pone Desinfectante Así ¿Vale? Pero en general Me encanta Yo con el de Mercadona Ya hago Pero este me lo mandaron Y también funciona Muy bien Más cositas Que compré Antiguamente En lo del euro Y las estoy gastando ahora Creo que esto Ya os lo he enseñado Es un fregasolos Con olor a marsella Huele muy 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 bien Dura bastante el olor No sé si lo encontraréis Por ahí Pero Pues está bien Vale Hice un vídeo Donde os enseñaba Estos parches Y todas os volvisteis locas Preguntándome Mireia por favor Dinos que tal Dinos que tal Dinos que tal Pues bueno Yo ojeras tengo siempre Inflamación También Todo ayuda Eso lo metéis En la nevera Y bueno Pues hace un poquito Dentro de poco Ya os comentaré Porque estoy probando O quiero probar Porque ahora estoy con el Contorno de ojos De Mercadona El que lleva No sé qué De dragón O algo de dragón rojo O algo así Pero me he comprado Un serum de cafeína Y un ácido hialurónico De la marca Rebox O Rebox Rebox creo que es Que dicen que es Una maravilla Vi un antes y un después De una chica Y me quedé alucinada Así que ya os contaré Pero esto Pues ayuda Oye si está fresquito Muchísimo mejor Así que Sí Más cositas Mirad Por aquí tengo Este ambientador De Mercadona Que por cierto Ha salido uno nuevo Y tengo que ir A por él A ver qué tal Este me encanta Llevo todo el verano Con él Y el invierno Es un neutralizador De olores Es fresco Suavecito Así que es un Sí rotundo Y después de Amalfi Que bueno Pues son Productos Bastante Asequibles Muy económicos Tengo por aquí El gel de manos Esto es un gel En crema Así que Bueno Jabón en crema Este es de manzana Está muy bien Cuando se me termine Porque aún tengo unos cuantos Pues veremos Porque suele estar en bazares Y yo Pues bueno Si no tengo que ir al bazar Pues no voy a propósito Solo para esto Entonces Pues veremos a ver Pero estar Pues está bien Bueno Venga Que van saliendo Más cosas de esta marca Que Más té Pues tampoco Tampoco me gusta Yo sé que a alguna de vosotras Esta marca le encanta Pero yo no le acabo de ver El qué Es cierto Que hay cosas Que sí que me gustan Otras que no Me gustaría probar La piedra de limpieza A ver qué tal Pero no sé Por qué es tan Caro Aunque Caro A ver Hoy en día Todo más o menos Tiene el mismo precio Entonces A lo mejor Siendo de marca No es tan caro Pero no le acabo de A mí las botellas Así con el pitorrito Este así No me acaba de convencer Prefiero los flus flus Aunque entiendo que esto Como es un gel Pues bien Que limpia A mí de todo eso Sí No os digo que no Incluso lo podemos diluir Para fregar el suelo Y demás Pero Pues oye Pienso que también Hay de marca blanca Que hacen lo mismo Y Bueno Pues eso Que podemos coger otros Pero que si os gusta Pues está Correcto ¿Vale? ¿Qué más? Champú Anticaspa Este es el de Carrefour Pero Tengo aquí este Que era el novedad En Mercadona Y Pues bueno Yo Como tal No puedo deciros Porque yo Más bien No tengo graso Que con caspa Pero Mis hijas Que sí que lo utilizan Dicen que este Es una pasada Que les deja el pelo Muy bien Y Este también les gusta ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa Es que cuando tu pelo Se acostumbra Esto es como todo Cuando tu cuero cabelludo El pelo Se acostumbra A un champú Ya deja de hacerte el efecto Y tienes que cambiar Por eso dicen Que es bueno ir cambiando ¿Vale? Así que bueno Los dos serían un sí Más cositas De la marca Ten Porque ya sabéis Que compré bastantes Esto es otro multiusos Que yo he utilizado Para todo Y también Os vuelvo a repetir Muy bien Sobre todo Este lleva oxígeno activo Este ya me va gustando más Eh Pero para ponerlo En un bote de flus flus Y poder ir limpiando todo Así que bien Pero me vuelvo a encontrar Con que Por el precio Pues cojo oxígeno activo Y ya está ¿Sabéis? Pero bueno Bien Está bien Esto Podríamos Pensárnoslo Y repetir Vale Esto de aquí De la marca Nutripet Que la verdad Es que no sé Dónde lo compré No recuerdo Esto sobre todo Lo cogí O lo tengo Cuando tenía Cooper Y cuando tenía Miley Ya últimamente a Cooper Y lo utilizaba Para fregar el suelo Me quedaba un culín Y bueno Pues si tenéis mascotas Os lo recomiendo Eh Pues para desinfectar Desodorizar Y demás Pero ahora mismo No recuerdo La verdad Dónde lo cogí Así soy Vale Otra cosa Que me ha gustado Mucho 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 Y cuando digo Mucho Es mucho Es esto de aquí Que yo siempre Estoy asombrada De utilizarla En polvo Pero Lo cogí en gel Es de Carrefour Este es el de color Es como Un oxígeno activo En gel Quita manchas en gel Para ropa de color Este es de Carrefour Tengo el otro Que es para ropa blanca Es muy espesito Parece así Un poco moco Pero es una pasada O sea Te deja la ropa Perfecta Y si no recuerdo mal Tampoco era tan caro Así que Sí Con esto Sí repetiría Y luego Tengo El neutralizador De olores O el desinfectante De textil Este es de Mercadona Y también tengo El de Carrefour Que lo tengo en uso Y creo que tengo Otro de la marca Sunny Centro Y bueno Esto ya es un poco a gusto Y un poco Tema precio ¿Vale? El que vosotros queráis Este de Mercadona Está bien Pero Casi que el de Carrefour Me gusta más Un segundo Que es que Le doy tanto al pico Que se me acaba la batería Ya he vuelto Es lo que pasa Por eso grabo menos veces Con la cámara Porque yo me enrollo mucho Y se me acaba la batería Y eso viene porque He grabado un vídeo antes Y bueno Etcétera Etcétera Mi vida Esto sabéis Que si tengo un problema Con esto Soy adicta ¿Qué le vamos a hacer? Me gustan mucho Los de Carrefour Y me gustan mucho Los de Mercadona El gel spa Y el de cerezo Maravilla pura Y el de Carrefour Exactamente igual A mí me gusta mucho Creo que Si tienes una buena higiene De lo que es La taza del váter Y además Cada vez Que vamos al baño Pues le ponemos un poquito Oye pues Maravilloso No se nos va a quedar Nunca nada incrustado Ni sucio Ni demás Esto es una manía Que yo tengo Como otras tantas Seguramente vosotros Tendréis otras Pero yo Esto os lo recomiendo Mucho Muchísimo Tanto El de Mercadona Como el de Carrefour Vamos con Otra cosa De la marca Ten Ya veis que esto Lo he querido terminar Muy rápido Para sacármelo de encima Volvemos a lo mismo Me gusta Si Huele fuerte Eso no me gusta tanto Pero A mí A mí personalmente Se me queda corto Creo que hay Antigrasas Más potentes Vale Entonces Ni fun y fa Para el caso Ni fun y fa Ya os digo yo Que hay otros Que no tienen tanto nombre Y son muchísimo más potentes Yo esto sobre todo Lo pongo a prueba En freidoras de aire Y le cuesta un poquito Que funciona Si Pero Le cuesta Vale Entonces Bueno Pues no me lo quedo La pistolita Todo muy bien Y Tienes una marca De toda la vida También Pero Si os gusta mucho Pues si Pero A mí Es que no No sé Será que he probado tantos Que hay algunos Que ya Pues no me sorprenden Y yo Cuando compro un producto Lo que quiero es hacer ¡Hala! Eso quiero hacer ¿Sabéis? Vale Detergente mini Que compré hace mil años Este es de aloe vera Y flores De almendra dulce Bueno A mí Este personalmente No me emociona No me entusiasma Sí que huele bien Y todo Pero Prefiero El de Marsella El de Marsella Me tiene loca Enamorada Ese sí que me gusta Pero este Pues ni fue ni fa Lo compré Para probar Pero No lo volvería A comprar Oxígeno activo Pero en spray También de Agerul Porque me lo enviaron ellos Pero lo que os digo Ponéis Oxígeno activo En una botellita De Flush Flush Y os hace exactamente Lo mismo Y no tenéis que ir comprando Porque Lo venden más caro así ¿Sabéis lo que os digo? O sea Sois totalmente sinceras Si os compráis un bote De oxígeno activo Y lo metéis en un Flush Flush Os sale más barato Que comprarlo así Que os va a costar más caro Que va bien Sí Pero bueno Sabéis, ¿no? Que nos lo podemos hacer nosotros De manera más económica Pero funcionar Funciona muy bien Y después Fairey Yo antes no utilizaba Fairey Eso tenéis la culpa vosotras Y vosotros Porque un día me dijisteis Pruébalo Y yo de vez en cuando Es que estoy mirando Que no se me caiga todo el chiringo De vez en cuando Lo compro Cuando hay ofertas O así Esto es una maravilla Del señor Es cierto que Como el Fairey Yo Personalmente Este dije un Oala No pensaba que era para tanto Y sí, sí es para tanto Al menos este Es cierto que ya hay en el mercado Muchos parecidos Pero que es muy bueno Muy, muy bueno La pena Es que es carillo Bueno Ya terminamos Otra cosa que os recomiendo Mucho, mucho, mucho Es esta crema Si tenéis piel atópica O piel sensible Piel seca Muy seca Muy sensible Yo no tengo piel atópica Pero la tengo muy sensible Y seca Este tarrito así En Amazon Están por un euro Un euro y poco Por si queréis probar Y después ya si os funciona Pues os compráis la grande Yo, sabéis esto ¿No? Pues lo que tengo Lo de las alergias Y como son Alergias Que se inhalan Pues claro Siempre toda esta zona De aquí La tengo como más sensible De hecho El otro día Tendiendo No sé que me entró En el ojo Me estuve frotando Y ahora tengo dentro Como una bolita Que no sé bien bien Lo que es Me han dado unas gotas Y demás Pero si veo que no De esto Pues volveré al médico Porque yo enseguida Toda esta zona Se me irrita Entonces ¿Qué pasa? Que cuando tengo así Como un brote de alergia Me va muy bien esta crema ¿Vale? Entonces Es un sí rotundo De hecho Mi sobrina Este verano Ella tiene piel atópica Y le dije Pruébala Porque ella sí que le sale Descamación Rojeces y demás Y Le encanta O sea Le encanta Así que es un sí Tengo por aquí Una botellita de Tecunde Esto Sí Ya sé lo que estáis pensando Que al final Todas son iguales Se parecen todas Yo no voy a ir Con tonterías Esto es tipo El ECOGIN Es tipo El ¿Cómo se llama? Bueno Hay varias casas ¿Vale? Globasur Lo tiene Que es que ahora No sé cómo es Perfect Clean Creo que se llama Está Tecunde Está el ECOGIN Y Hay varios así Ya que vienen concentrados Y que se diluyen Bueno Pues todos funcionan bien Porque al final Hacen lo que hacen A mí se me siguen quedando Un poco cortos En lo que es grasa Es cierto Que el ECOGIN Este que tiene De Marsella Es para mi gusto Más potente Y funciona muy bien Pero bueno A mí me gustan Funcionan Y como se diluyen Pues al final Te duran bastante ¿Vale? Pero esto ya es Elección vuestra El sí o el no Yo sabéis que me lo mandan Lo pruebo Os digo mi opinión Sincera Y listo Igual que esto de aquí Que esto Estos Son muy económicos Es cierto Es cierto que CleanTech O Cleantech Se dice CleanTech Pero como hay gente Que dice Cleantech Y lo conocéis Como Cleantech Pues yo os digo Cleantech Esto es cierto Que son limpiadores De uso profesional Que se compra Online Pero son muy económicos ¿Vale? Tengo que hablar Con Rafa Para ver si Volvemos a aplicar Un código de descuento O qué Para ver qué hacemos El de los cristales Multiuso Sabéis que yo no soy Mucho de esto Pero es cierto Que funciona bien Y lo he utilizado Más como multiusos Que como limpia cristales ¿Vale? Y después el del baño Este de baño Es cierto que huele Un poco fuerte Pero Nada que moleste Muchos anticales Así potentes Pues huelen un poquito fuerte Y la verdad es que Funciona muy bien Así que Maravilla pura Ya sabéis Que cualquier cosa Tenéis un vídeo Con las demostraciones Y funciona fenomenal Y para terminar Esto sí que tiene código de descuento Y lo he dejado para el final Porque es que me enamora Hace poco Os subí un vídeo Con cositas nuevas Que habían llegado Van mejorando Y esto es una pasada Bueno os lo enseño así Porque es el que se me ha terminado Zenith ¿Sabéis cuánto me ha durado Este micado en el baño? Bueno Mi baño es pequeño No tiene ventana Es que Todavía huele No tiene ventana Y entonces Bueno Chiquitito Si lo tenéis en un sitio así Pequeño y demás Tres meses Me ha durado el micado Tres meses Que ya es decir Tres meses Ahora lo he cambiado por otro Yo sobre todo Estos micados Los pongo en el baño Si lo ponemos en el comedor Que mi comedor Viene a tener Yo que sé Tendrá unos 40 metros cuadrados 45 como mucho No tengo ni idea Yo creo que sí Pues me dura menos Evidentemente Un mes Mes y medio En espacios más cerrados Os va a durar más Y en espacios más abiertos Os va a durar menos Y si encima Lo tenemos puesto Al lado de una ventana Donde hay corrientes Y demás Y está abierto Pues va a durar menos Pero son micados Potentes De olor duradero Al igual que los ambientadores O sea Muchas los habéis probado Y lo sabéis Ahora tienen las velas Que son una maravilla Además son 100% naturales Son de soja Así que No sé si sabéis Que las velas son tóxicas ¿Vale? Pero estas Las que están hechas con soja No Son completamente naturales Así que Perfecto No tengáis ningún miedo Porque las de Zenith Son vamos 100% natural Aquí sí que tengo Un código de descuento Que es de un 10% Y os dejaré por abajo El enlace Y oye Pues si os apetece probar Siempre viene bien Un descuentillo También sabéis Que tenéis perfumes De equivalencia Tanto de hombre Como de mujer Y son calcados Y duran Entonces tú lo pones Y duran De verdad os lo digo Que sí Mirad que he probado Un montón Y duran Y oye Los que los habéis probado Lo podéis decir por abajo En comentarios Por favor Para que la gente No dude Solo de Que no dude De mi palabra O sea Que vea Que testimonios reales Podéis decir Que sí que funciona Y nada Ya me decís Yo sé que Seguramente Os gustan más Los vídeos así Face to face Que se dice O sea Yo aquí Dándole al palique Pero hay veces Que bueno Pues por circunstancias Pues no me apetece O no tengo tiempo O no tengo ganas O me es más rápido Hacerlo de la otra manera Porque no me enrollo tanto Aún así Muchísimas gracias Por todo Muchas gracias Y bienvenidos A toda esa nueva gente Que está llegando A esta familia Y nada Que como siempre Leo por abajo Los comentarios Si habéis probado algunos Si coincidís conmigo Si no Y lo de Zeny Por fa Quiero que me digáis por abajo Si lo habéis probado Y que os parece Así que nada Que me despido Nos vemos En un próximo vídeo Chao